La voz de Chino Fabián, vamos a Johnny Mil Producciones Bueno, ante la cámara de Johnny Mil Producciones Con la voz juvenil ya importante de San Juan Urián, chamaragandarte Fue difícil, canta en Chino Fabián, en el fin de la cúpula Fue difícil entender, ya no me querías Qué gran error, haberme entregado tanto a ti Alessandra Agui, feliz Años Santa Ramona, Chino Fabián, en el fin de la cúpula Fue difícil, Johnny Mil Producciones Nadie, que te va a ir Camila, que te va a ir Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no vuelves, ya no vuelves Continúo, ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como para una mujer Te vas a aprender, si tú no tienes nada de nada Fue difícil entender que ya no me querías Qué grande es lo, haberme enterado tanto a mí Fui trayendo cada una de tus grandes mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Doñito, Rico, San Gamari Para Yoli, para Yoli, para Yoli Toblones, Gadis Y potencia de oscura, Yolanda Para Luestr videos, Maracachete, Rico Flaget, Adelido Guela, la Devis Infrast O ese baile que te puede importar Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de rara? A mí te va a hacer infierno Fue difícil entender que ya no me querías ¡Coño! ¡Qué granero! A mí me quedó tanto así Fui cayendo en cada una de tus trenes vendidas Pero ya no Ya sé que tú no me querías Pero ya no Ya sé que tú no me querías Si bien o si mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Papito de Campoy Trabaja duro y parejo Vamos con toda la alegría, con todo el sabor Pero más duro que parejo